de egresados ante quienes señaló que este año de Guerrero tiene 600 millones de pesos más de presupuesto que el año pasado para el sector educativo. Por ello es un llamado al Secretario de Educación en el Estado, José Luis González de la Vega Otero, a que se apliquen mejor los recursos presupuestales aprobados para que estos lleguen a las escuelas para un mejor funcionamiento y se castigue menos a los padres de familia con las cooperaciones que suelen pedirles por la educación de sus hijos. Estos recursos deberán servir para atender los edificios, ya que en Acapulco son 116 las escuelas en malas condiciones y más de 20 tienen que ser demolidas para ser reconstruidas, esto por fracturas ocasionadas con las lluvias y por los sismos. ¿Qué le parece si escuchamos lo que dijo el diputado priista Fermín Alvarado Arroyo? Para mejorar el amor con el marrón, agradezco totalmente mi presencia este día, sino me compromiso con su padrino que es la que me ayudo para ver coordinar los sueños de los mejores baños, maestro o productor, como licenciado general, con preso a la escuela y de suelo, para que podamos tener los recursos a la construcción de los baños de la escuela primaria urbana argentina, manila, cargólico y mamila. ...abundar en el tema de la calidad de educación, en la falta de maestros que todavía suele suceder en el estado de Guerrero, donde más de 2.500 alumnos de nivel básico no cuentan con un profesor. Hay algunas escuelas, sobre todo allá en la zona de la montaña, donde un solo profesor atiende hasta seis grupos. Imagínese usted la preparación que adquieren esos niños. Entonces es importante que el secretario de Educación tome en cuenta esta situación, porque siempre que viene al puerto de Acapulco, lo entrevistamos, y dice que hay maestros en todas las escuelas. Sin embargo, la realidad es otra, así que hay que invertirle más, sobre todo si Fermín Alvarado, quien es gestor de recursos, dice que llegó más dinero para el ámbito educativo. Ojalá y de verdad se aplique de manera adecuada para mejora de la educación en el estado de Guerrero.